Yo primero que todo me siento muy agradecida por haber estado en esta institución por más de 11 años. Son muchos recuerdos los que me quedan y la verdad estoy muy feliz en este momento porque a pesar de que ya me voy, sé que siempre va a quedar una parte del colegio en mí. Primero que todo, yo le quiero agradecer a Dios, que es el centro de mi vida, por estar ahí siempre conmigo, por apoyarme, porque gracias a Él todo ha sido posible. También a mis papás, por ese apoyo incondicional que siempre me dan, por pagarme el colegio, porque siempre han sido un apoyo. A mis amigos y a mis profesores, porque siempre me han acompañado en este camino y también estoy muy agradecida con ellos. Y bueno, la verdad, como ya había mencionado anteriormente, me quedan muchos recuerdos. La verdad, siento que es una de las mejores épocas de mi vida y no se va a poder repetir. Entonces, la verdad, siento que la disfruté con toda.